Ellos son precisamente los mejores interlocutores, los mejores profesionales con su entidad para dar una respuesta social que es imprescindible a refugiados, a inmigrantes, a personas sin hogar, a la infancia, en definitiva para poder realizar esa atención humanitaria que es fundamental en cualquier municipio y sobre todo también en Cartagena. En Cartagena es una labor fundamental y sobre todo también poniendo en valor la importancia de los principios y los valores que nosotros defendemos desde el Ayuntamiento de Cartagena. Nosotros queremos ser útiles y queremos ser útiles para toda la población y si nos dirigimos a toda la población de Cartagena, en Cartagena también existen esas personas y tenemos que generar esos espacios y sobre todo adaptarnos a la mejor respuesta social que nos pide el momento. Así que reconocer el trabajo, reforzar la coordinación y seguir trabajando junto a ellos que sin duda redundará en la mejor respuesta para todos. Nos hemos basado en tres elementos fundamentales. En primer lugar, la persona hay que atender a las personas independientemente de su origen, raza o tendencia. Tenemos que dar una respuesta integral y conjunta entre las dos administraciones, sobre todo mensajes que favorecen la integración y la cohesión social. Hemos visto que en esta crisis sanitaria la emergencia no ha diferenciado a nadie y ha tocado a todas las personas en su conjunto y, por supuesto, sobrallar mucho los elementos que nos unen como es la integración de las personas inmigrantes y no transmitir estos mensajes que fomentan el rechazo. Por otra vía es el tema de las personas en hogar, también el trabajo que se está desarrollando, la organización aquí en el municipio de Cartagena a través de los diferentes servicios y sobre todo desde la experiencia de la organización que estamos gestionando aquí en el municipio para compartirla con el Ayuntamiento de Cartagena y con servicios sociales. Y la otra vía es también la necesidad de plantar o prestar una atención psicológica a todo el conjunto de la población en su integridad y, sobre todo, a la persona en situación de riesgo de exclusión social. ¡Gracias!